Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a darles a conocer la nota de prensa de la Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el mantenimiento y la paz en Nicaragua, hoy viernes 31 de mayo del 2019. Al concluir otra semana victoriosa de amor, paz, seguridad, trabajo y tanta alegría sana y sencilla, saludamos a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional en el compromiso de seguir avanzando en patria, armonía y bien común. Ratificamos igualmente todos los compromisos asumidos ante la patria y los hogares, familias y comunidades de nuestra Nicaragua para avivar y restaurar lo mejor de todas, todos y de cada uno. Ayer, 30 de mayo, Día de las Madres, trabajando en las rutas de encuentro, entendimiento, para la estabilidad y la paz, se avanzó en lo siguiente. 1. Escarcelación de otras 50 personas vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado a quienes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha enviado a régimen de convivencia familiar retornando a sus madres, esposas y familias. Esta escarcelación se dio en estricto apego a nuestra Constitución y leyes y con el acompañamiento en calidad de observadores de la Cruz Roja Internacional. Al 18 de junio, nuestros compromisos en este campo estarán cumplidos. 2. Se han instalado, han sesionado y siguen sesionando centenares de comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el país. 3. Ha sido aprobada en la Asamblea Nacional de Nicaragua la Ley para la Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista. 4. Continuamos atendiendo solicitudes de nicaragüenses que salieron del país el año pasado a partir de los hechos trágicos del fallido intento de golpe de Estado y que aplican al Plan de Retorno Seguro y Reinserción Social en el Reencuentro Familiar, modelo de valores de familia y comunidad que promovemos en Nicaragua. 5. Continuamos avanzando desde todas las instituciones del Estado, garantizando la promoción y protección de nuestra democracia en todos los aspectos de la vida. 6. Promovemos el respeto de todas y todos a la Constitución y las leyes que rigen nuestra República. 6. Las instituciones del Estado y del Gobierno garantizan el derecho a la seguridad ciudadana a los desplazamientos y movilizaciones propios de nuestra vida, nuestra economía, nuestras actividades educativas, comerciales, recreativas, sociales, religiosas, familiares y comunitarias. 7. Garantizamos todos los derechos indispensables para el desarrollo de todas las ramas de nuestra economía que se sostiene con el protagonismo de centenares de miles de productores, comerciantes, emprendedores y trabajadores en todo el país. 7. Aseguramos que cada nicaragüense sienta la bendición de ser hijas e hijos de un país tranquilo, de familias comprometidas con el bien común y de un modelo cristiano, fraternal y solidario que promueve bienestar, tranquilidad y mejoría en nuestras vidas. 8. El pueblo nicaragüense ha manifestado continuamente su rechazo a medidas políticas y económicas unilaterales, ilegales y coercitivas que afecten nuestro derecho a vivir y trabajar con programas y proyectos que nos permitan continuar avanzando contra la pobreza. 9. Aseguramos que todas y todos los nicaragüenses cumplamos con las leyes y las medidas que nuestra economía, golpeada por el golpismo, exige para la estabilidad que permite retomar los rumbos de crecimiento que Nicaragua traía. 10. Avanzamos en el protagonismo de trabajadoras y trabajadores operativos nicaragüenses en toda la actividad económica, productiva, comercial, laboral, social y emprendedora de acuerdo a la constitución y leyes de nuestra Nicaragua. 11. De manera responsable, trabajamos en el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y en todos los procesos que nos permitan organizar con transparencia y éxito las elecciones nacionales del 2021. En nuestra patria libre, soberana, digna y orgullosa de nuestros procesos democráticos y de los triunfos revolucionarios del 19 de julio de 1979, vamos adelante, con fe en Dios, en libertad, fraternidad y bien común, recorriendo con amor y esperanza, familias y comunidades de esta Nicaragua bendita y siempre libre, caminos de bendición, prosperidad y victorias. Cumplimos con nuestro plan para la estabilidad, la seguridad y la paz en Nicaragua, garantizándonos todas y todos una vida tranquila y de bienestar en cristianismo y solidaridad. Compañeras y compañeros, hasta aquí la nota de prensa de la Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el Entendimiento y la Paz en Nicaragua, hoy viernes 31 de mayo del 2019. Agradeciéndoles como siempre su presencia, estimadas compañeras y compañeros. Gracias.